Un saludito aquí para los compas de Fargy Music Y este corredito se llama Surcando el Camino Dice Surcando el Camino Voy abriendo pasos Me dicen en chino Soy cliente del mayo Si salgo a cazar No son lo que caso Me quieren mandar Difícil su caso Pone algo vigilo Empecé a proteger Melio con estilo Lo aprendí con diez Hasta lo difícil No sé resolver Con mi R15 M16 La señal que envía Mi vida en peligro Esa es la que guía Mirible cortito Si un volado gira Pa' todo estoy listo Si estás en la mira Soy perro sucinto No creo en hechizos Que compran la muerte Dame un acertijo Es una inconsciente Sexy se la rife No hay con qué quererte Yo dejo que el rifle Decida tu suerte No cuento los días Algo que me cuenten Si susto la vida Pa' que no me cuenten Púñate en el mar Llego de mujeres Busco pa' elevar Fuerza hay que moverse La venganza es plato Pa' comerse frío Andan bloqueando He creado enemigos Tal vez en el cielo No ven el camino Pero en el invierno Están mis amigos La venganza es plato 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 Gracias por ver el video.